Cadillac es la Mercedes americana, la marca de autos de lujo por excelencia junto con Lincoln de este lado del charco. Pero claro, y al igual que su contraparte alemana, estos siempre han buscado no solamente ser los más bellos, sino también los más rápidos. Por lo que en la búsqueda de encontrar ese santo graal de autos deportivos convenió a una obra de arte que era el Cadillac 100 con el corazón y nervios del super auto americano por excelencia. El mítico Chevrolet Corvette, dándole vida a una de las máquinas más bellas rápidas del automovilismo americano. Queridos amantes del nuevo motor, estaré escuchando a Fer de Ketsamores. Por el día de hoy, les traigo el Cadillac que nos hizo babear hace casi tres décadas atrás. Hace tres décadas, güey. Estamos haciendo viejos. ¿Cómo que tres décadas? Así que prepárate y agárrate, porque esto es Porque el Cadillac XLR es una perra leyenda. ¿Qué talitos? El XLR es hermoso. Así es, calamardo. Vamos directamente al grano. Este Cadillac es estúpidamente hermoso. Es como si un Corvette y el Sin Concept hubieran hecho el frutido delicioso. Cosa que, bueno, pues... Pues sí, es verdad. Este Cadillac surgió con la idea de hacer realidad el Cadillac Sin Concept. Un auto espectacular que se encargaba de comorarlos en esos entonces 100 años de la marca Cadillac. Este era imponente, era hermoso, pero sobre todo, era estúpidamente rápido. Supuestamente montaría un V12 de 700 caballos de fuerza, pero nunca se concretó nada. Y claro, y es de suponer que esto no se concretó por costes de producción. Excelitos, no se me aguiten. Definitivamente va a haber un video hablando del mítico Cadillac 100. Regresando un poco al Cadillac XLR, General Motors, pues vio el impacto que este auto generó en toda la cultura americana de los autos. Vio como si habían personas que estaban 100% dispuestas a comprar un superauto hecho por la marca Cadillac. Y así fue. Como estos también se dieron cuenta, dinero baila el perro. Con velleno lo destruyo y con morralla le suelto la metra. La verdad, General Motors notó que esta idea era bastante, pero bastante retable. A lo que decidió hacer algo totalmente inédito. Estos buscaron cómo podrían fabricar un Cadillac que se inspirara en el 100 y que también fuera reditable para ellos. Porque decidieron meterse escondidos a la fábrica del Corvette y robarse uno para un día después enseñárselo suje. Ah, los tengo atorreando, quetzalitos. O que hubiera sido bastante perro que lo hubieran hecho de esa manera. Pero desafortunadamente y para todos nosotros decidieron optar por la opción más viable y por supuesto también la opción más legal. Desafortunadamente. Vaya vibras del Need for Speed, quetzalitos. Decidieron tomar un Corvette por la vía legal. Algo bastante aburrido para mi gusto, pero también decidieron tomar una de las peores decisiones que pudieron haber tomado y que por supuesto no serán del mucho grado del mundo. Que hizo que este XLR quizás se convierta en una decepción. Pero para eso, vámonos directamente con sus motores y sus especificaciones. Este XLR contaba con el mismo tren motriz del Corvette. Es decir, dirección, diferencial, transmisiones, etc, etc, exceptuando una sola cosa. Se les olvidó poner una pequeña cosa, nada indispensable. Ya saben, cualquier cosa. Un motor que pues... Y se optaron por no poner el pinche LS6 del Corvette C5. ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué clase de estúpido amante de los miatas elegiría no poner uno de los mejores motores de la maldita historia en lo que se supone que tiene que ser el mejor Cadillac de la misma? Y es que simplemente no me cabe la maldita cabeza. Holden, Holden. La marca Holden tenía los míticos LS bajo el cofre. Y me está diciendo que el mítico Cadillac. El Cadillac que tenía que ser el Cadillac más chingón, el más deportivo, no tenía un maldito LS. Pero que celitos las cosas malas no acaban aquí, desafortunadamente. Sino también decidieron tomar otra decisión estúpida. Poner motor North Star 4.6 litros. Motor que podrían decirme que pues al es el de alto desempeño de Cadillac. Pero queridos amantes del motor, este V8 tiene de confiable lo que Vladimir Putin tenía de confiable cuando dijo que no invadiría Ucrania. Este motor no es nada fiable, pero aún así, tiene una potencia, bueno, bastante aceptable. Unos nada despreciables 325 caballos de fuerza y 309 libras-pie de torque. Potencia que repito, nada despreciable. Que era solamente 30 caballos inferior a la de su hermano feo, el Chevrolet Corvette C5. Una potencia como lo dije, nada despreciable. Sobre todo si la juntamos con una despreciación magnética adaptativa. Porque sí, este auto ama las curvas de los autódromos. Este también es un hardtop convertible que pues vea nada más que joya. Y claro, tenía otras modificaciones que hacían que este no solo fuera un Corvette con otra piel. No, no, no. Este contaba con otras varias mejoras de lujo como sensores de la proximidad trasera. También una pantalla touch con sistema de navegación. Me da ese toque moderno al auto. Así también como asientos con memoria e interiores italianos. Hechos por el mismísimo Francesco Fila. Pero quetzalitos, debemos recordar que esto todo fue en el año 2004. Yo apenas tenía dos añitos y únicamente cosas como Land Rover o Mercedes podían implementar esta clase de cosas en sus vehículos. Y eso era totalmente novedoso para la época. Pero quetzalitos, aguanten vara. Porque antes de tirarle flores a este auto y a su horrible motor, debemos tener en cuenta dos factores. Este se vendía por $75,000 dólares mientras que el Corvette se vendía por $44,000. Siendo este último muchísimo más barato y muchísimo más rápido. Pero comprendemos que quien se compra un Cadillac no es porque quiere lujo, ¿no? Pero quetzalitos, todo se vino abajo cuando este Corvette C6 hizo su aparición. Pues ahora este, con su nuevo y flamante LS, ahora le sacaba 80 caballos al XLR por $40,000 dólares menos. Dejando no solo en vergüenza al XLR, sino que también lo humilló. El nuevo Corvette, ahora más lujoso y más rápido por el simple avance tecnológico, dejó al XLR como un paria, obsoleto y olvidado. ¿Y qué hicieron para revivirlo? Le pusieron en un LS, le aumentaron su caballaje, le dieron un facelift... No, 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 no. Le añadieron un cambio manual a su transmisión automática de 5 velocidades. ¡Noooo! ¡Noooo! Es increíble como un auto tan épico en concepto puede quedar en el olvido por no saber cómo manejar sus ideas. Y a eso se le tiene que añadir que este motor no estar fallaba como solo él. Siendo capaz de dejarte tirado en cualquier momento. Y claro, haciendo de este auto un rotundo fracaso. Los queridos amantes del mundo motor, este auto como a mí no solamente le sirvió estar guapo. Sino que también era lento, era pesado y sobre todo era bastante pero bastante caro. Por lo que únicamente representaba pérdidas para General Motors en esa época. Por lo que hicieron en el año de 2009 sacarlo de producción. Pero queridos amantes del mundo motor, un garrero nunca se rinde. Aunque solo tiene que abrir sus alas e izar su cola para prepararse para morir de la manera más macha y épica posible. Y eso fue lo que hizo este auto para despedirse de su vida útil. Este decidió tomar lo mejor de su hermano, el Chevrolet Corvette. Pero eso vengo del Stingray, sino del mismísimo Z06. Y pues sí, conservó su motor de mierda pero le añadió un maldito supercargador. Para no solo despedirse como un campeón, sino también para redimir el nombre XLR. Así que queridos amantes del mundo motor, ahora sí les tengo uno de los mejores autos de toda la perra historia americana. Señores y señores, quetzalitos y quetzalitas, fugueras y fugueros. Ante ustedes, el mitio Cadillac XLR-V. El Cadillac XLR-V fue como lo dije, uno de los mejores autos de los años 2000. Gracias a que se redimió el nombre XLR. Pues este contaba con un ligero facelift en la parrilla, haciéndolo ver un poco más parecido a lo que es actualmente un Blackwing. Enfocándose más en el motor y su desempeño que en el lujo extremo tradicional de la misma marca Cadillac. Entonces, ahora sí, este era de verdad un verdadero Corvette guapo. Este tenía más caballos y por supuesto destrozaba al Corvette C6. Y no solo eso, sino que también destrozaba a todos los muscle cars de esa misma época. Este motor North Star contaba con el supercargador de 2.3 litros. Haciendo que el capó se agrandara unos cuantos centímetros. Y logrando que este auto hiciera una potencia total de 450 caballos de fuerza y 413 libras-pie de torque. Que se puede traducir literalmente a que este auto le sacaba 50 caballos al mismísimo Corvette Z06. Este auto era un misil con piel elegante y mecánica de Corvette. Incluso logrando hacer el 0 a 100 en tan solo 4.5 segundos. Mismo tiempo del mismísimo Ferrari Portofino. Y es que, claro... Con componentes del Z06, ¿cómo este no iba a ser más rápido? Tenía llantas más grandes, contaba con los frenos del Z06, una suspensión magnética adaptativa y lo más importante. Producía un sonido de miedo. Esto hizo que ahora el auto más famoso de la familia Cadillac se convirtiera en una leyenda. El nombre XLR se había redimido. Ahora todos querían un B. Ahora todos querían equipararse a este auto. Que sí, conservaba sus puntos débiles. Sí, conservaba su motor North Star propenso a fallar. Seguía costando mucho, pero ahora este lo compensaba siendo muchísimo más rápido que un Corvette. Y sino también una bestia absoluta en las pistas. Pero desafortunadamente, esta versión, como lo dije, se hizo para despedir esta leyenda. Este auto nació para decirle adiós a este nombre tan emblemático que sí, no era... Su tiempo de despedirse, pero vaya manera de irse. Este auto pudo no haber cumplido las expectativas. Incluso pudo haberse convertido en uno de los peores desastres de toda la maldita historia en el automóvilismo americano. Pero que talitos, este auto fue íntegro. Este auto supo cómo plantarle cara a todos sus rivales y sobre todo supo cómo redimirse, aunque sea en sus últimos anotos. Este auto fue el primero a poner la piedra para leyendas actuales como lo son el Cadillac Blackwing y CTSB. Cadillacs que recibieron el mismo tratamiento que este. El mismo tratamiento de convertirse en leyendas de los circuitos. Un XLR normal actualmente no es tan caro, y aún así si me dijeran que sí lo compraría, a pesar de todos sus errores, diría... Carajo, sí. Viviría con el miedo constante a que este infeliz explote, pero viviría feliz manejando esta belleza por las calles de mi natal, pueblita. Así también, siento que el tener este auto es como cuando a un chef se le antojan unos tacos de canasta. Sabes que probablemente te van a hacer daño, pero dices, a la mierda, se ven buenos. Este auto es eso, es como unos sabrosos y diabéticos taquitos de canasta. Esperemos que Cadillacs anima a hacer otro XLR con la base del Corvette C8, y que ahora haga las cosas bien desde un principio. Y hablar de la versión normal, pero claro, hablando de la versión B, bueno, este auto es perfecto, pero sobre todo, es una maldita leyenda. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, que estarán todas aquí abajito en la descripción. Así como nuestro canal mítico de Fórmula 1 e IndyCar, Quetzal 1. Y también por si gustas, a nuestro episodio cómico Fuga de Opinión. Recuerda siempre ser más veloz cada día y por supuesto también recuerdas que acabas de escuchar a Fer de Quetzalmolos por ti. Que Dios bendiga. A los aptos.